Ya eres youtuber, o sea, ya resulta que ya son youtubers Javier Hernández, Diego Dreyfus es quien te manipula para tomar todas tus decisiones en el día Yo tengo un sexto sentido, tengo un sentido, pues, de la intuición Un sentido en el que, pues, me doy cuenta de cosas que los mortales, pues, no muchas veces pueden Dentro de esos poderes que tengo, escuché que necesita alguien mi ayuda Esa camioneta yo la reconozco, así, veré Creo que ese es el chicharito ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Tú? ¿Qué más es conocido? ¿A poco? Brad Pitt, mucho gusto Oye, Brad Pitt tiene muy buen español, es el chicharito ¿Tú qué crees? El Javier Hernández, el futbolista internacional del mundo mundial ¿Qué pasó, chicharito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿por qué estás ahí? Pues aquí estoy hablándole al seguro que no arranca la... ¡Nita! Aquí en Los Ángeles no funcionan los coches No, se me hace que traes un detallito ahí, a ver ¿Sí crees? ¿No traes detallitos ahí? No ¿Nita se te descompuso? Aquí, aquí no es como en México Ve, mejor vete, súbete, yo te llevo a donde vayas Va Este, para que no tengas ningún problema Este, tu dios es el escorpión dorado al servicio de la comunidad Con mucho gusto, escorpión dorado ¡Alta zapata! ¡Híjole! Yo soy, yo soy, este, guía, a todo el voleibol ¿Cómo? ¿Te ha ido mal, no? Ah, güey Sí Ya sabes que algunas personas nos dejamos ir por los dólares No sé si te suena No sé quién sea eso No sé si te suena ¡Tú chame que al volante con el escorpión dorado! Oye, güey, pero tenemos que pasar por... Es que me quedé de ver con un güey ahorita Que ya te estás bateando con mi mamá, te va a escuchar la Sara y te va a mandar a la chingada Güey, es mi súbdito también, tengo que recogerlo, tienes que recogerlo ¿A poco el Jonathan ya lo traes, el Jonathan de Santos lo trae de tu pincha chingida? Ese de siempre, ese de si que lo conocía el cabrón ¿Qué chingón llegar a un equipo y que ya tengas quien te asista? ¿Quién te carga las maletas? Sí, quien me limpia los zapatos ¿Quién te los pula? ¿No? ¿Qué chingón? ¡Hermano! Ahí están los zapatos, vienen para entrenar mañana Es tan blandito en ese sentido, ¿no güey? La neta sí, la neta el equipo está a toda madre, luego en esta pinche ciudad Lo único, lo único malo es eso, la pinche inseguridad aquí en este cabrón Yo sé que extrañas médicos ¿Cuántos años tienes fuera de México? Diez Uy, discúlpanos güey, ya No te quieras juntar con los pinches mexicanos ya Pinche europeo Y ahora pinche los angelinos güey ¿Qué pinche mamada eso güey? Dime el internacional por favor Internacional del chicharito Javier Acuérdate cuando tragabas, cuando pinche tragabas tortas ahogadas allí en el pinche mercado Uy, tortas ahogadas Hace poco fui por lo de la visa de trabajo ¿Y qué tal? Y a toda madre ¿A poco venden tortas ahogadas de visas de trabajo? A huevo, baratísimas O sea, ¿ya no eres ilegal? No, ya no Nunca fui ilegal, entré como turista pero no podía, por eso no podía entrenar, no podía ir a trabajar Ah, sí güey, ¿a poco no entras nada más? No Pinche huevo Aparte nada más, aparte Normal, ¿no? A huevo Lo que tú haces A lo mío Tú nada más vas a jugar Ya nomás voy y la meto Así lo dejaron a una amiga Alguien, ¿no? ¿Qué pedo güey? Es cierto que ya no te viniste acá al pinche fútbol del supernivel de la MLS A huevo Pues aquí estamos güey Es que escuché rumores y yo veía pero no lo podía creer porque ¿Por qué? No, 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 ha de ser él güey, ha de ser otra persona No, no Ándate pendejo Yo traigo una estrella internacional ¿A qué equipo llegaste? ¿A qué equipo llegué? ¿Cómo se llama su nombre de tu equipo nuevo? No lo sabes No, no me suena Él es Galaxy ¡Ay! O sea, no llegué a Los Ángeles, llegué a otra galaxia Cálmate, pinche Ibrahimovic, de mierda Oye, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? No, cabrón, a ver A ver ¿A quién es? ¿En la esquina? A un súbito, ya lo verás a mi súbito ¿Quién es, güey? A uno de mis 50 súbditos que tengo No, mamá, ¿a poco tienes 50 súbditos? Ya la cagaste, no era por aquí No, ya la cagué Pero ahorita, ahorita yo Es que no conoces bien el lugar, ¿o qué pedo, güey? Claro que lo conozco bien, aquí a la derecha Aquí a la derecha, vete Vamos a darle aquí a la derecha Pero es que, o sea, si me dices quién es Pues yo lo voy a reconocer de chinga, güey Mira, cabrón, una hora para llegar Aquí está mi renglado No, mamá, es que eres No, mamá, es que eres amigo de Bruce Willis, cabrón ¿Qué chingón? Bruce Willis, ¿cómo eres? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? Es la leyenda Hernández Cállate, cabrón No mames, Jason, estoy tan bien, hijo No mames, cabrón ¿Qué andan haciendo ahí, güey? Oye, ¿qué pinche inglés tiene? Dice que habla así acá Y también más, más tica el inglés Sí, cabrón Es que no llega a Los Ángeles y ya ¿Qué? ¿Me abre la puerta? Vamos a dejar subir así, nada más Pues, güey, lo tengo que llevar Ese güey, se ve que es como dealer Como mala influencia, ¿no? Oye, ¿quién es Mota? Aquí es legal, pendejo Ah, sí, 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 es cierto Pásale, cabrón Se me va el pez Pásale, cabrón Pásale, pásale Pásale, pásale ¿Qué pasó, cabrón? ¿Te gustas cara de mí, miembro? Bien, qué guapo es estar ahí abajo de esa máscara, cabrón ¿Cómo se llama este pendejo? ¿No es el Jonathan Dos Santos? No No es el Bruce Willis No es el Bruce Willis ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Soy mala influencia, cabrón No, mam Ey, ey El mal de todos los caras Es el que me trajo a L Galaxy, ¿no? Es Tú eres el pinche coach internacional de las estrellas Super famoso Mala influencia, mal amigo de mierda Llamado Diego Dreyfus Ah, huevo Sí, se te olvidó hipnotista profesional Hipnotista profesional Manipulador de mierda, güey Diego Dreyfus al volante También con el pinche escorpión dorado ¡Huevo! Mira, sin querer, güey ¿Cómo es la vida? Ahí lo que necesitas Destruye tu carrera en dos días, ¿eh? Para que la gente se ubique Ya me acuerdo quién eres Diego Dreyfus Es un pinche ¿Cómo le llaman? Coach de vida, ¿no? Eso es, eso es O vende humo, ¿no? Básicamente Vende humo profesional O lo que viene siendo hablador Hablador Aborrea profesional Muy bien Y sale bien la vida Diego Dreyfus ¿Qué pedo, Diego Dreyfus? ¿Qué pasó? O sea, en el paquete Venía completo todo Todo incluido Con todo el vaselino Con todo el vaselino Así te la dieron, ¿verdad? Sí Diego Dreyfus es tu pinche coach de vida Eso es ¡Oy! ¡Discúlpame! Suena bien, cabrón Se vino Ahora les gusta Que uno necesita coach para vivir Es que hay gente que no sabe vivir Oye, perdón, cabrón Que no traigo este Techo Y te vas a despeinar Me estoy cagando de frío Deja de frío Del despeinado Que te estás metiendo Ah, sí Por eso vino bien rapado Para dejárselo así En la casa y ya Eso A ver, cabrones ¿Qué pedo? Ahorita que los tengo juntos Dicen muchos pinches rumores Acerca de su pinche relación homosexual De que tú no puedes hacer nada Sin que el otro güey te diga que hacerlo De que tú le deshiciste la carrera al pinche chicharito A ver, ¿qué está pasando aquí, cabrón? No le contestes No le voy a responder Discúlpame Dile que no puede responder Señor Diego, ¿me da permiso de contestar a su hijo? Ahora sí Vas Conteste, señor Tú contesta Ay, ay, ay No tú, no, tú No mames Yo me di cuenta que sí Es envidia porque lo que graba el de atrás Tú puedes hacer lo que tú ya hacemos Lo aprendimos del escorpión Ah, güey Es relación codependiente Que lo amen, güey Son más tóxicos ¿Cómo sabe, cómo sabe, cómo sabe Los términos y todo el camino? Tienes como si vida, güey Ya te hicieron los cinco pasos Para deshacerte los tóxicos Vamos de vida es Esperanza Gómez Con eso, güey Viendo sus videos y ya Señor Hernández Diego Andréfus ¿Es quien te manipula Para tomar todas tus decisiones en el día? Sí Ah, güey, güey Es una exclusiva Chicharito Cofiesa Matan huevos huevos Y necesito que Diego Dreyfus Hable por mi Diego Dreyfus ¿Qué opina Chicharito al respecto? Si le pongo las manos Así es, así es A ver Diego ¿Qué pedo güey? Con eso güey ¿No es cierto o no es cierto? De entrada Soy ingeniero y soy actor Con su vida mis putos huevos ¡Ah chingada madre! Ingeniero y actor A huevos No soy Y como no le dieron trabajo De ninguno de los dos Termino haciendo coach Acabé haciendo esto mamá Ahora todo mundo es coach A huevos Y entonces dices Dentro del mame Hasta el pinche cuno ve Que eres coach de vida ahora ¿Es en serio? Le voy a hablar Ese es mi coach cabrón A ver Tú sigue haciendo cosas buenas Por los demás Y no esperes Absolutamente nada Entonces ¿Cómo te llamamos Si no eres coach de vida? Llámame Llámame Ingeniero emocional ¡Oh chingada! Ingeniero del destino A ver ¿y tú quieres? ¿Tú quieres hacer eso? Yo soy un dios De la internet ¿Y qué chamba es esta? Maneja el dios del internet Ah pues yo nada más Soy ruletero ¿Y hablas inglés? ¿Ya aprendiste inglés? No mames Como no cabrón En el blog lo van a ver ¿Quién te escriben? ¿Quién crees? ¿Qué chingón? O sea es tu coach de vida Tu secretaria Tu traductor ¿Qué chingón? Tengo mi súdito Completamente Claro Agüera Tienes que llevar algo A la bandería De una vez De una vez De una vez Oye ¿No se pone celoso Jonathan Suntos Que lo tengas a él? No Pero Jonathan es punto y aparte Pero yo no les digo Qué hacer No es que meta goles Porque yo le doy coaching No es que yo le jodo el pie Ni le rompo el tendón De aquí Ni le metes Y te hacen la cara No metas goles Puto Di que eres leyenda Di que eres leyenda Y que te odien todo Pierde tu humildad Cabrón ¿Cuál es tu récord? ¿Cuál es mi récord? ¿Cuál de todos? ¿En dónde? ¿Cuántos palitos? No ¿Cuántos pinches goles? ¿En dónde? En la selección ¿Ese es tu récord? 52 No me toques Son mis pinches pelos 52 Y hoy Es el pinche Goleador número uno En la historia De la selección mexicana De México Entonces tienes ese récord Y te creas muy verga ¿No? Es la leyenda Hernández Cabrón Clarito ¿Qué no lo viste? Ni Will Smith No mames Recuérdate De tu padre Y de tu abuelo Cabrón Eso sí tendrían humildad Y no chingaderas No como ahora Que ya sobel Uy uy Sevilla Y Manchester Y el pinche Inglaterra Y el pinche La Galaxi ¿Se ha pensado que está Inglaterra? Sí En fin Junto Junto a Palacio de Hierro A la avenida Eso que tienes De pinche récord Es una loza pesada Para ti Quebrón O sea que El hecho de decir Que todo el mundo Está diciendo A ver si muy verga A ver si supera esto A ver si ahora si mete gol A ver si ahora si lo haces La humildad Resulta que vive en tu pinche Es una pinche realidad Y no me vas a dejar mentir Que desde que llegó El Diego Driver for Us Voldemort Voldemort Vácil 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 Vámonos Échale O sea ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea es lo que yo me refiero Y es muy amplio Y es muy simple Y es cada quien Y yo lo respeto Y es ¿Por qué no? A huevo Ahí coincidió De que Diego Dreyfus Empezó a darte Desde antes Desde antes Sí cambió un pedo En tu vida O sea Sí hubo un antes Cambió la manera Cambió la manera En lo que quería yo Exponer de mi vida Porque lo único es Y toda mi familia Y los amigos Lo saben Siempre he sido así Pinche loco Cabrón Hablador De atascado De que te atascas De lo que te encanta A ti cabrón Ah pues de papitas Yo no quiero que nos digan Yo voy a ver si hay viejas aquí Porque esto está bien Pinche aburrido No En serio Lo único A ver Lo único es que están viendo cosas Que cuando tenía De 18 a 24 Te dicen No puedes estar mostrando Absolutamente nada Tienes que tener Esa falsa humildad Porque hasta que no seas Hasta que no hagas Puedes hacer como lo que quieras Oye Scorpión ¿Por qué no? ¿Cuál fue la terapia Que le diste al chicharito Para que dijera un día Ah ya me crecieron huevos Ya voy a decir Lo que yo tengo que hacer Lo quieres gratis Paga cabrón Le voy a decir el secreto Ahorita abajo Te digo cuánto cuesta Y hambre Ya entiendo ¿Por qué tiene este pinche cochecito? A huevo ¿Pero lo hiciste a través de las drogas O nada más a través de tu convencimiento? Utilizo psicodélicos chingones A huevo Sí ¿Qué chingón? Fuera de broma Me contrata la gente Para hacer un espejo neutral Y para poderles mostrar Lo que ellos dicen que quieren No lo que yo digo Pero la gente cree que yo entro Y sí cambian las cosas Y entonces parece que yo soy el que lo hace O sea eres como un abogado del diablo Soy el abogado del diablo Literalmente si me convierto como Si tú haces esto va a pasar a aquello Si no haces esto Pues pasa esto Si pasa aquello ¿Qué quieres tú? Muestro Soy sistemático Muestro las consecuencias de sus actos Y si de verdad dicen que quieren ir a cierta vida En específico Pues deja de mamar Y ve y hazlo Uy O sea Y así te manipulo ¿Cómo hizo tu tatuaje? Así te manipulo para que llegaras al pinche Galaxy Así Eso Pasando por el Sevilla Oye Pero una de las cosas que cambio Siento Que muchas veces los pinches futbolistas Y en tu caso así era Era como un pedo muy hermético Pero tú empezaste a mostrar tu pinche vida Personal Creo mucho en la vulnerabilidad Scorpion Y suena muy mamoncillo Muy fresa ¿Crees en la vulnerabilidad? Sí, muchísimo ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que de verdad la gente Primero se Están ávidas Y se quejan Y pide toda la gente Que sigue en el fútbol De cómo serían nuestras vidas Que ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién no estamos? Todo Y cuando lo empiezas a mostrar también No están acostumbrados Porque son Bueno, siento que yo también Soy uno de los primeros Que lo están empezando a hacer Por eso tengo mi blog Por eso también se llama Bueno, nuestro blog Pero se llama Naked Humans también En relación a que aparte Que ya ha salido ahí En paños menores En pelotas En pelotines Pero es Es más que Que todos somos humanos Que todos podemos mostrar Ese lado Loco Chingón También un poco Obscuro Que a lo mejor no agrada Que tenemos que mejorar Entonces Yo a él también Por eso Lo contrato Lo busco Para que me ayude A poder llevar esa vida Y poder manejar De la mejor manera Sin que me afecte En lo profesional En lo personal El que yo quería mostrar Mostrarme Mostrarme Así como estoy aquí contigo Como también Siempre lo he dicho Digo groserías Pendejadas Cosas también pueden ser Profundas y todo ¿Sí? Ya eres youtuber O sea, ya resulta Que ya son youtuber No soy youtuber A huevo Son bloguero Cabón Son bloguero Máñeco ¿Cuál es tu minche blog? Naked Humans O sea, son socias ahí Las dos Sí Uy, no mames Ya hacen todo juntos A huevo A huevo Tenemos negocios A huevo ¿A qué negocios La amistad? La amistad ¿Qué negocios tienen? Un negocio de reloj ¿Quieres que te venga? Son fakes Ponte Ponte ¿Cómo se llama su nombre? Aquí asaltan Mira, te caes ¿Tres cuantos millones de dólares Tengo aquí, pucha idiota? No mames Sí, en el coche, cabrón ¿Ponte? ¿Pero cómo consigo esos relojes? Mira, les estoy regalando publicidad Ay, 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 ay No mames No, no, gracias Sí, la proban a juego No, 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 de verdad Arroba Platinum Times Co Arroba Platinum Times Co Arroba Platinum Times Co Arroba Platinum Times Co Arroba Platinum Así, ya ¿Arroba Platinum Times Co? ¿Son amigos Vela y tú? Sí Ah, entonces ya vas a decir Ah, ya renuncio a la selección mexicana Ya no tengo nada que demostrar Bueno, si me dejo mal influenciar Como con esta Renuncia, renuncia Que no se haga amigo de Bela Renuncia, déjale, digo a Bela Que chinga su madre a la selección No, ya lo dijo, más bien que regrese ¿Sabes qué es chingón, Scorpión? Controlar a México así, cabrón Tienes que aprender de mi pinche dios Del interneis Yo soy el dios de las noticias y del fútbol, cabrón A ver si muchos huevos y muy chingón Convence a Carlos Bela que regresa a la selección No, si hay que convencer a alguien, es al presidente No, ya no voy a hablar de política Ya no voy a hablar de política Oye, ¿qué canción nos hace llorar? Ay, hijo de su puta Ay, ya me puse una risa Te voy a poner una canción que te hace llorar Ay, hijo de su puta Pero parense, pendejo Va a llorar, va a llorar, va a llorar No, 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 ese pendejo No te saludan el libro Ay, me enseñó, güey Entonces, ¿qué se hace en el himno? ¿Qué se hace? Se canta, se llora Chilla, chilla, chilla Llora, puto Hay que llorar como te enseñé en la selección Yo te lo enseñé, güey ¿Te acuerdas cómo lo ensayábamos antes? A huevo Sí, para eso fui a Televisa a estudiar, cabrón Eso es parte de lo que le enseñé Claro, no fue Te dije que soy actor, güey En serio, soy bien chillón, cabrón ¿Por qué lloraste, pinche? Pues de emoción, cabrón Ay, de emoción, ¿de qué? ¿Era de tu último mundial o qué? No, no, no De mi primer mundial como titular, güey Uy, discúlpame, por fin Por fin se murieron todos, cabrón Por fin te retiró Guauhtémoc Pensé que las futbolistas Díganos que nosotros éramos los de la piel delgadita Oye, a mí ni me gusta cómo juegas, güey Ya se la va a sacar, se la va a sacar, güey No me tienes la pinche bolsa de Dora, la exploradora, cabrón Celular, cable, máscara, micrófono Bien armado, te lo juro que bien armado Un amigo, ¿no? Sí, un amigo Un amigo Ok, ¿cómo se llama el amigo? Se llama, ponle, se llama, es mi tocayo Es mi tocayo, se llama Escorpión Dorado Escorpión Escorpión A huevo Gracias Chicharito No es para mí Es para un amigo Tú se la vas a dar Sí, es para una madre Hoy, nada más para que vean qué chingón va a estar este pinche blog, güey Este pinche video va a llegar a la pinche internacionalización Porque va a ser la primer camiseta de su nuevo equipo que va a firmar el chicharito No, sabía, sabía No, ese no es mi equipo Ese no es mi equipo Ese no es mi equipo Algo contrario, el de Vela No, ese no es mi equipo Se la firmo, yo Ya, la tienes ahí Para que te haces güey No, no, esto es mi güey 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 No sé nada De la LLX Esto es de los blancos Toca, sacame una duda A ver No, toque la chinga ¿Cómo se nota que te gusta el negro, eh? El rojo Oye, si vas a ganar a Pecheca los velos de goles Si le vas a ganar Híjole Si no le ganas, ¿qué? Una pinche apuesta Si no le gano, a ver, ¿qué? Una, te rapas No, porque ya vas a ver Ahora se rapó por el pinche Diego Otra vez, no Bueno, ahora te pintas de rosa los pinches pelos Va Si no ganas, el, 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 sí Va Pero, y vamos a hacer esto, la apuesta Si no le gano en goles, pero quedó campeón Tú la pierdes también, va Órale Órale ¿Vas a ser campeón? A huevo Ay, su pinche madre A ver si es cierto Vas a ver, cabrón A ver si es un chingo de trabajo, cabrón Hasta qué edad vas a seguir dando lástimas Digo, jugando ¿Hasta qué edad? Calculándole, 36 Podría ser Cuando tenemos el rino a los 36 El conejo Pérez a los 55 No, 40 y tanto A los 40 y tanto A los 40 y tanto, perdón Coleguitos, saludos Tú hasta, hasta los cuántos 36, yo creo 36 Por ahí Más o menos ¿En qué momento Dicen, ya la cagué Ya, ya mejor me retiro? No lo sé Me preguntas como si ya me hubiera retirado y vuelto No, pero pues tienes tú El de pinche familia futbolística, cabrón Y con muchos amigos Que ya se han ido a la chingada Porque se retiran ¿En qué momento un futbolista Decide dejar de ganar bien, güey? Muchos dicen que cuando el cuerpo ya no le responde una Otra que de verdad se cansan Ya no sienten el mismo placer y gusto de seguir jugando Son las dos Entrevistas en esos pinches programas deportivos Donde le tiran mierda al chicharito No, está lleno de betabeles ahí Juro pinche ruco Que así no se maneja las redes sociales Ni tienes, cabrón Toma eso, Álvaro Morales En exclusiva Llego a Leifo Le tiro mierda a Álvarito Morales Tan chingón ese cabrón, güey Y tú chingándolo ¿A quién le tiro mierda, verdad? A Álvaro Morales En exclusiva Llego a Leifo Oiga a David Freitelson Porque dice ¿Qué le faltan dos Para responderle el putazo a Cuauhtémoc Blanco? No sé quién es quién, güey No sé cuál es tú En exclusiva Llego a Leifo Oiga a José Ramón Fernández Porque dice Que ni se han usado A redes sociales Y que es de la prehistoria ¡A huevo! ¿Cuántos goles has metido en mundiales? Eh... Llevo... Cuatro ¿Y cuál es el récord? Cuatro ¡Uy! 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 ¡Cuidado! No le preguntan nada Al señor de los récords, güey Discúlpenme Discúlpenme El chicharito No lo toquen Anda chido, güey Por favor ¡Mira mamá! ¡Mira mamacita! ¿Cómo estás, mamacita? Bien ¿A qué te dedicas? ¿Llienes un poco de mota? ¿Sexo o algo? ¡Ah, chabrón! Te digo que está bien bonito Los Ángeles A ver, Diego Dreifuss Sí Cuando no estás viviendo del chicharito No vivo O sea, ya sé que coachas Pero yo he visto que haces como conferencias y esas pendejadas Sí ¿Qué haces en tus pinches conferencias? Lago el cerebro de manera masiva ¡Ah, chabrón! ¡Me cabrón! Sí, les hago así, cabrón ¿Es cierto que eres el pinche conferencista más pinche cotizado o vendehumo del momento? No sabía Sí ¿Sí o no? Sí, no ¡A huevo! ¿Cuánto cobras por conferencia? ¿Qué pasó? ¿A qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Qué pasó, güey? ¿A poco le tienes miedo a los pinches secuestros? No Ah, güey, entonces ¿cuánto cobras? Por eso vivo acá ¿Cuánto cobras por conferencia? Depende el sapo la pedrada Mira, lo que hago cuando no estoy con Javi Es tengo otros clientes uno a uno que no ando mostrando en las redes sociales Porque si no me odian todos ¿Por qué les da miedo? Ya aprendimos después de esto que si yo aparezco soy el manipulador Uy, o sea, tienes la exclusividad Pero, deja si te digo algo Eso sí, para que se espanten un poquito Si estoy detrás de algunos más y luego ni cuenta se dan Ah, ¿como quién? Como fanpas ahorita Ah, güey, bueno, Chusiba Diego, Diego, se dice que Juan Basurita Sería un pobre pendejo si no fuera por él Eso dijo Diego Oye, ¿qué se siente hacer, papá? Chingón Ay, si lo estás disfrutando de nuestro pinche papá ausente Que le vale pito Aquí está, mira el cachetón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Noa ¿Cómo se va a llamar su nombre artístico? ¿Artístico? Chicharitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit y si vas a dejar que sea futbolista o el se va a tener estudios porque el quiera lo que Diego quiera lo que el niño quiera ah perdón oye te vas a poner la pinche máscara del escorpión dorado cuando metas gol a ver cual te voy a regalar cual quieren quien quiere cual la roja, la fase 5 y tu la que me queda pero yo soy el huracan el huracan que pendejoa pero que sea nueva cabrón no la voy a poner ahorita esa trae pulgas esa trae algo esta viene en bolsitas esta es la que venía buena esta nueva cuando metas goles tu te vas a poner la pinche más su pinche fútbol me lo paso por los huevos te vas a poner como el Raúl Jiménez la pinche máscara del escorpión voy a poner la de sin cara que pedo esto que opinan de lo que esta pasando con López Obrador de todas las madres a poco no es un stand-up comedy a las 7 de la mañana todo el tiempo que era se supone que es conferencia de prensa pasando por una pinche etapa muy cabrón esta bien culero no wey la neta si si ustedes obviamente van también a México y de repente nos enteramos de cosas que suceden allá wey que estan bien culeras muy cabrones la verdad que hay pinche inseguridad injusticia impunidad todos los que no se ven como para cuando se termina el pedo wey ya se porque aparte no toman responsabilidad acerca de lo que esta sucediendo tenemos dos fenomenos y este dos noticias que se hicieron lamentablemente virales y lamentablemente famosas que son las chavitas los feminicidios y lo que esta pasando y parece que no pasa nada cabrón da mucha tristeza y frustración toda la impunidad todo todo lo que sucede que cada vez haya muertes de mujeres de niños de hombres desaparecidos todo la verdad que a este país seguridad e impunidad da pena ajena si mucha tristeza tu como profesional de este pedo de la psique de la pinche gente cabrón asi me entiendes en ese concepto que pedo wey osea como le hacemos para que en este rollo que alguna vez dijiste que lo tomaron de diferentes formas de imaginemos cosas chingonas como imaginamos cosas chingonas y que puede hacer cada persona que nos este viendo para cambiar su pedo y su entorno y que sea algo más chingón cabrón porque estamos metidos en la mierda y cada quien pone un granito de arena para que las cosas pongan más culeras o menos culeras pues es que honestamente creo que tienen que ver para adentro la gente y pues a ocuparse de su puta vida y en parte por eso creo que yo he sido como soy en las redes sociales me vale verga entre más los me expongo más les compronto más arrogante parezco más trabajo tienen que ir a hacer ellos porque este es el pedo de México la doble moral y la falsa humildad que te hace más humilde de andar como se ve la humildad que coche es humilde como debo de andar para ser humilde si yo sé que no soy mejor que nadie y este es el pedo mexicano andamos con el man de usted y aquí tu casa es mi casa cabizbajos pero nos la viene metiendo un presidente en dos segundos pero eso es estamos buenos para las redes sociales para chingar al prójimo entonces ver para uno ya me encabroné si se trata de reventar el pinche chicharito porque no la metió ahí si estamos a toda madre ahí si exigimos trending topic chicharito ya la volvió a cagar ¿no era de la Yung la culpa? saludos al pendejo de la Yung ¿cuál pendejo? también es cuate ¿cuál va a ser cuate? si también está igual de idiota que ustedes nunca he cambiado mi corazón ahora que llegó el pinche chicharito acá a Los Ángeles y entonces este desde chavito si cabrón este deja de abuelo mira ya la cagué pues se la cagué al pinche no mames espera a mi espera a mi este te encanta no te hablas es para un amigo cabrón es para un amigo ¿cómo se llama el amigo? este este amigo se llama se llama este Scorpi Montiel se llama Montiel 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 contra Monti 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 para Monti para Monti eso 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 pero no es para mi eh es para otro cuartel un amigo un amigo un amigo pero este yo ni se bien ¿cuándo? ¿como? ¿que tiempo? no mames me esta pero exotho peluche en el estuche ¡jaja! Aaaa o O ¡Gracias!